¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Madre mía. Vale, no, decía que en media hora deberíamos terminar, con lo cual vamos a ir bastante rápido. Yo voy a plantear algunas preguntas, cuestiones a las dos personas que me acompañan. Luego, si hay tiempo, no prometo nada, pero si hay tiempo, pues vamos a abrir para un par de preguntas máximo al público, ¿de acuerdo? Entonces, Miquel, felicidades por la película. Yo no he podido verla porque por el éxito de público hemos tenido que salir algunas personas para que pudierais sentaros, pero la vi en el ordenador y me parece una película muy documentada, con mucha información, que puede servir a mucha gente para entender muchas de las cosas, o el debate, ¿no?, también que se produce en Venezuela. Me gustaría que explicaras al público cómo surge la idea de esta película, cómo surge la idea de lanzarte en este proyecto que ha terminado en este documental. Bueno, ¿se escucha así? La idea viene después de un viaje a Venezuela. Me impresionó muchísimo la presencia de la imagen de Chávez, prácticamente en cada esquina de Venezuela. Me pareció que era muy diferente de la imagen de esa revolución que venía reportada por muchos periodistas aquí en Europa, y que por fin era una revolución democrática, bonita. Y bueno, después de polemizar con uno, después de este viaje, también había visto a Chávez en televisión remitir contra opositores o contra de sindicalistas que, desde mi punto de vista, estaba haciendo su trabajo, o sea, pelear por mejores condiciones. Cuando volvía en Italia, empecé a leer todo lo que podía sobre Venezuela y me di cuenta que muchísimo exactamente estaba reportando una realidad que era muy lejana, era muy fantasiosa. Hay una tendencia, yo creo, de la izquierda europea, de romantizar mucho todo lo que pasa en América Latina, en particular, como si... la lucha de los años 60 y 70 contra la terrible dictadura que surgieron en América Latina se puede aplicar a cualquier realidad latinoamericana. La realidad, la historia venezolana me parece a mí diferente de la de otros países, de Argentina, de Brasil, de Chile. Cuando estos países estaban bajo una dictadura terrible, en Venezuela había una democracia con límites, con todas las democracias, pero eran democracias, se podía tener opiniones diferentes, se podía hacer oposición, había una vida sindical bastante fuerte, había libertad de prensa, surgía el nuevo partido, de verdad que había el Pacto de Punto Fijo, dos partidos dominantes, pero había también surgieron en los años 70, después de los errores, desde mi punto de vista de la lucha, de la guerrilla, en los años 60 surgieron los partidos de izquierda, como el MAS, el Movimiento Socialismo, la Casa R, la Rota Radical, que cuando, o después de los años 80, después de la crisis del precio petrolero, que empezó la crisis del sistema democrático venezolano, y yo creo que también por la cobre, podría decirlo más de eso, se había planteado alguna reforma importante, que era descentralizar más el país, porque todo era un país petrolero y todo era muy concentrado en el gobierno. Y bueno, yo me puse un poco a estudiar todo esto y vi que la realidad, por ejemplo, de la oposición venezolana era mucho más compleja de lo que venía planteado aquí en Europa. Aquí la idea era que había un gobierno humanista progresista de izquierda en una oposición parafascista o, vamos a decir, muy ligada a la CIA, al Estados Unidos, al Imperio. Yo vi que la oposición venezolana es muy amplia, muy compleja. Hay partidos de izquierda, hay partidos de extrema izquierda también, que están en la oposición. Y también eso, ¿no? Es casi un museo de la izquierda venezuela. Hay trotskista, helenista y hasta estalinista. Hace una vez el nombre es Stalin, que en ninguna parte del mundo veo que no se encuentre alguien que de nombre se llama Stalin en Venezuela es bastante común. Y bueno, pero también hay una izquierda democrática, reformista, una izquierda liberal, hay un poco de todo. Yo quise exactamente enfrentarme a esa visión de la izquierda europea y hacer ver que hay una izquierda plural, compleja. Algunos que apoyaron a Chávez y después se desprendieron, algunos que todavía apoyan a Chávez y algunos que desde el principio, como Teodoro Puecoz o Manuel Caballero, denunciaron que ese era un proyecto autoritario militarista, vamos a decir, a partir del carácter personal de Chávez. Se acopla un poco, no sé si cada vez que abro yo el micro, tú puedes cerrarlo. A ver, vamos a probar. Hola. Es que creo que se van acoplando los micros y... Vale, una pregunta para los dos. Empiezas tú, Miquel, y luego ya empezamos con Orlando y así vamos a hacer una charla. Un poco siguiendo el hilo de lo que decías. Algunos sectores del país, sobre todo más ligados al gobierno o al oficialismo, hablan de que Venezuela es una democracia, hay un sistema democrático. Otros sectores del país, más vinculados a la oposición, hablan de un estado autoritario. ¿Podemos definir Venezuela como una democracia, como un estado autoritario, como las dos cosas? ¿Qué elementos podríamos encontrar de uno y de otro? ¿Cómo lo veis? Bueno, seguramente Chávez llegó al poder por medio electoral. Y entonces hubo muchísima elección. Entonces uno puede decir que hay... ¿Se escucha? Ya, ya, claro. Es que hay que apagar una. Pero al mismo tiempo, más pasan los años, más el gobierno me parece autoritario. Ya en los últimos años, yo ya no definiría un sistema híbrido. O sea, una democracia, un autoritarismo democrático, como se llama hoy. Ya hubo violaciones de derechos humanos impresionantes, tanto a opositores, que a sindicalistas, que a indígenas. Lo que está pasando en el arco minero es impresionante. Hay estudiantes que han sido torturados. Y hay comunidad que han sido denunciados de esta tortura. Hay encarceramiento que... Hay gente procesada en tribunales militares, sin ninguna razón. Porque deberían ser procesados... No son militares, deberían ser procesados por tribunales civiles. Y... Bueno, yo ya no la definiría una democracia. O sea, es posible, probablemente, derrocarla democráticamente. Es un tema, un debate, del cual se discute mucho en esos tiempos. Pero... No es la democracia. O sea, depende todavía de un cierto nivel de aprobación internacional. Entonces, tienen que tener elecciones. Pero ya vimos que las elecciones son siempre más... ...equivocas, vamos a decir. Ambigua. Ambigua es lo que pasa. Fernando Ochoa, economista. ¿Cómo ve esta cuestión? Permíteme este. Sí, ok. Bueno. Gracias. Excelente película. Un tema muy grande para cubrir todos los aspectos. De verdad que muestras una visión triste porque... Déjenme comenzar, quizás, como economista ordenando algunos aspectos de eso. De ese desastre económico que es hoy Venezuela. Y por un desastre económico es una tragedia social. Y detrás tiene un gobierno que se volvió autoritario. Luego de haber sido casi un gobierno plebiscitario que todo lo llevaba a elecciones. Recordemos que Venezuela fue desde los años 20 hasta los años 60 un caso de éxito. No un éxito local, un éxito de gran escala. Venezuela creció en crecimiento económico de 1925 al año 1960 más de 8% interanual. Su ingreso por habitante más de 5%, su inflación anual era 1,1. El Bolívar era una de las monedas más estables del mundo. Se producía petróleo, pero poca gente recuerda que había orden fiscal, disciplina monetaria. Recuerdo yo cuando estudiante de economía en Venezuela o aquí en Europa, en Inglaterra, me decía algún profesor, tu país es aburrido, el petróleo resolvió todo. No fue que hubo buenas instituciones económicas, no fue que hubo un proceso de democracia con virtudes y defectos, pero que funcionó nada de eso. Era sólo el petróleo el culpable del éxito. Cuando las cosas empiezan a ir mal, entonces el petróleo resulta que es el que corrompe, es el culpable. O sea que no hay seres humanos, sino el petróleo fue los éxitos de Venezuela. Cuando creció y tuvo mejor desempeño económico que Brasil, Argentina y México, era por el petróleo. Y cuando fue mal, porque el petróleo nos corrompió. Imagínate el simplismo histórico. De esos crecimientos espectaculares de los años 60 se pierde el dinamismo, a un 4%, todavía bien, pero la población crecía más del 3%, de manera que el ingreso por habitante crecía poco. Además, aparecen los árabes en el mundo petrolero, cae algo en la producción y los precios del petróleo, y hay un deterioro económico leve al principio de la democracia y un deterioro social. Un país con moneda dura y crecimiento empieza a atraer a la pobreza de los países vecinos. Un país no puede ser rico rodeado de pobres, como ustedes lo conocen también en el Mediterráneo. Entonces, empieza una inmigración, y eso hace que se empieza la marginalidad a acumularse, porque era un país pequeño de 7 millones de habitantes en el año 60. En el 70 es 11 millones y ahora son 30 millones. El petróleo se pudo haber usado bien. Se usó bastante bien cuando vemos el atraso de Venezuela inicial. Ahora, ¿qué pasa? En los años 70, cuando el precio del petróleo se quintuplica, comienza un plan de desarrollo de Venezuela con fuerte énfasis en empresas del Estado. El argumento es que el sector privado era pequeño, vamos a usar grandes empresas públicas para desarrollar, y luego se convertiría aguas abajo en un encadenamiento entre empresas y... Fue mal. Quedó una enorme deuda, que si la ponemos a valor presente, la deuda del año 80 era 30 mil millones de dólares, que a valor presente son unos 150 mil millones de dólares, es decir, parecida a la actual. Lo único es que en aquella se construyó infraestructura, se invirtió en educación, las empresas fueron mal, pero el país tenía una gran ventaja. La mejor infraestructura de América Latina, una democracia de 30 años, pero ¿qué pasó? Los partidos dominantes, socialdemócrata y demócrata cristiano, en los años 80 fueron renuentes a reformas económicas, que en aquel momento parecían muy grandes e impopulares. Y como era un país petrolero, que había sido muy próspero antes, y la gente lo asociaba, la riqueza minera a la riqueza de la sociedad, cosa que no es verdad, Venezuela no fue el país más rico del mundo, ni el país más rico del mundo. Es un país que tiene una formidable dotación de recursos naturales, pero la riqueza del siglo XXI y de la segunda mitad del siglo XX no es solamente recursos naturales, es calidad de la educación, especialización, tecnología, y eso nos lo da un recurso natural. Da mucho para hacer, pero no todo. De modo que los años 80 y 90 hubo un fuerte deterioro económico y social, y un país cansado, cuando yo diría, yo lo vi de joven y luego de economista, trabajando, asesoré en la Cámara de Diputados, conozco a los dirigentes de Venezuela, 20 años de deterioro económico y no pudieron reformarlos, cuando era fácil, visto desde ahora era muy fácil arreglar a Venezuela. En el año 98 la gente decide votar por un outsider, por un líder carismático antipartidos, que dijo el problema no es económico, el problema es el sistema de partidos. Y ese hombre que venía primero con un proyecto moderado, que dijo que quería imitar a Tony Blair, la tercera mía, luego del 2002 de enfrentar una oposición dirigida por empresarios, como bien lo ponías tú a Teodoro Pecofa, a explicar, empresarios, o algunos empresarios, no todos los empresarios, que tomaron el espacio vacío de los partidos políticos y los medios de comunicación, hubo una estrategia que terminó en eso, no voy a describirlo, Hugo Chávez, después del 2002-2003, busca a la izquierda radical, a la marxista, aquí en Europa, en América Latina, y dice el problema es de lucha de clases, esto es un problema de los empresarios versus nosotros, que somos de origen popular, este es un problema, incluso lo puso racial, él, que entonces es de origen afrodescendiente, y nosotros que son de origen blanco, europeo, entonces es un problema de un conflicto. Y además, para el 2007 nos asesoran que podría montarse un proyecto de economía socialista del siglo XXI, que con petróleo podría corregir los errores del socialismo del siglo XX. Hubo un proyecto ideológico para reivindicar el socialismo con mejoras. Tres años después, crisis financiera mundial, caen los ingresos petroleros, busca financiamiento y endeuda al país enormemente, y no cambia el rumbo, sino que desastre fiscal, monetario, cambiario, gasto social, que también es gasto electoral para reclutar votos, todo el aparato del Estado gastando contra una oposición sin recursos, donde además la ley se cambió para que no pudieran levantar recursos como el Estado venezolano hacía. Le daba a los partidos, proporcionalmente de acuerdo a su... Eliminó eso. Buscó las contrataciones de empresas chinas, rusas, bielorrusas, para construir, cuando el 90% de los insumos de construcción son nacionales, para no pagar a los contratistas venezolanos para que no financiaran a la oposición. Entonces es un proceso de destrucción de las posibilidades de la oposición, habilidad, carisma, un proyecto de distribución, hasta que se aportaron los recursos, y cuando Hugo Chávez muere, casi en una obra de Shakespeare, cuando el desastre comienza, deja un hombre infinitamente menos carismático, infinitamente también menos hábil, que recurre al autoritarismo abiertamente y mantiene el modelo. Me consta que una cantidad de dirigentes chavistas tratan de aconsejarlo de que cambie, que haga ajuste fiscal, que reordene. No hace nada. Mantiene el curso. El Banco Central de Venezuela imprime y financia monetariamente el déficit fiscal, lo cual eleva el tipo de cambio paralelo, lo cual eleva la inflación. Y lo mantienen. Y luego dicen que la culpa es una conspiración externa, una página web. Todo el discurso, la propaganda típica marxista del enemigo externo, de la lucha de clases, es todo el cuentico ese. Justamente a cien años de la revolución bolchevique vemos una tragedia socialista, en un país dotado de recursos naturales, que tenía una clase media educada, que estaba una parte en Europa, otra parte en América, esperando a ver que esto termine, a ver si podemos reorganizar ese país. Justamente hablando de autoritarismo, con las palabras que decías, y también con lo que citó antes Miquel, donde hablaba de algunas de las violaciones de derechos humanos, que también desde la Amnistía Internacional hemos documentado. Hace un mes, por ejemplo, lanzamos un informe que hablaba de los hallaramientos ilegales que se realizan en casas, de gente que se ha identificado que han participado en manifestaciones, que son opositores, es este tipo de acciones, igual no muy visibles, que se realizan muchas veces incluso por la noche. ¿Creéis que el gobierno de Venezuela intenta disimular su autoritarismo o no? Es decir, la represión que se puede hacer contra sectores opositores, lo hace a la luz del día. ¿Cuáles son un poco las estrategias para hacer este tipo de acoso a la oposición? ¿Cuáles creéis que son? El gobierno... El gobierno... Sí, sí. El gobierno niega que sea autoritario, obviamente. Pero hay el evento... Claro. El sindicalista que... Uno de los sindicalistas que se ve allí, Rubén González, lo que pusieron preso, fue... Algunos días antes de que lo pusieron preso, fue allanado, se dice, por la misma policía. Lo pasearon toda la noche por la selva. Él estaba seguro que lo iban a matar o algo así. Al final lo devolvieron a... Para meternos. Lo devolvieron a su casa y después de... Algunos días lo pusieron preso por hacer una huelga. Por más de un año fue preso. Y... O sea, la... El gobierno puede negar lo que quiera, pero todavía hemos visto las imágenes de cómo viene reprimida las marchas. Esto... No es un uso proporcional de la fuerza en contra de uno... Chamo que puede ser rebelde cuanto uno quiera. O sea... Una policía democrática no actúa con... De esa manera en ninguna parte del mundo. Y si lo hace, después es toda la sociedad civil que lo condemna. Tanto si pasa algo así en Europa, a veces pasa en caso que se pasen, toda la sociedad y sobre todo la izquierda lo denuncia con mucha fuerza. Y en Venezuela, tristemente, siendo un gobierno que se define de izquierda, hay mucho silencio sobre lo que pasa. Hay desaparecidos como en Argentina. Hay... Y... Alcedo Mora, en un caso, es uno que desapareció y nadie sabe dónde está. Eh... Justamente todos se movilitan por los casos de los mapuche en Argentina. Eh... Todos son muy sensibles a lo que pasa en Argentina. Pero... La misma cosa pasa en Venezuela. Eh... En el silencio total de los medios europeos. Y esto creo que hay que denunciarlo. Hay que decir que... Los derechos humanos cuando se violan no importa el color de quien lo viola. ¿Sí? ¿Sí? Es un gobierno autoritario con un aparato de propaganda. Los aparatos de propaganda que funcionan encubriendo la realidad suelen ser de extrema derecha o de extrema izquierda. Este está inspirado en la extrema izquierda, con todos los eslogans clásicos de la lucha de clases, la lucha antiimperialista. Bueno, con una inflación que ya está llegando a 1800% este año, el próximo se proyecta, se proyecta geométricamente. Iría a más de 3000. Los sueldos y salarios se ajustan a una tasa de inflación que no se publica. Hay un empobrecimiento masivo que ya... Incluso con el autoritarismo y los ataques a la oposición y una asamblea nacional constituyente para supuestamente redactar una constitución nueva que lo que está es gobernando por encima de todos los poderes públicos y si hay una elección y llegar a ganar otro, esa asamblea nacional constituyente mantendría el control completo. Es decir, hay un desastre que se encubre institucionalmente. Hay 40 países que no reconocen la asamblea nacional constituyente. Es un gobierno autoritario que bajo premisas ideológicas, corrupción y el desastre que han hecho y el hecho de que no hay lugar cómodo a donde irse, están atrincherándose para sostenerse hasta el final. Eso es lo trágico de la situación. ¡Papá! 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 Se ha oído hablar de ellos. Hace varios años presentaron un documental aquí que lo deja uno con los pelos de punta. Tengo muchas preguntas, pero voy a hacer una sola. Esa intriga, ese cuestionamiento que hace usted sobre el tema de que en Europa hay un montón de gente que de alguna manera sea como adoctrinado con las cosas que llegan de Venezuela. La gente que llega de Venezuela, no los quiero llamar ni espías, ni infiltrados, ni nada. Pero yo he estado en muchos eventos en donde lamentablemente la izquierda o cualquier movimiento de aquí está apoyando, no quiero decir conspirando para no parecer mala, está ocupando y apoyando todas esas cosas que ustedes acaban de decir. ¿Será posible que se multipliquen los italianos que hayan documentales? ¿Sería posible acabar con ese tipo de acciones seguramente zorrapadas que lamentablemente están dañando el presente y el futuro de Venezuela? Me dicen que solo hay tiempo para una pregunta, que es esa. Entonces, vamos a responder, pero muy brevemente, por favor, alguno de los dos, o los dos, pero muy brevemente. Porque tenemos que desalojar ya la salud. Bueno, ojalá todos ustedes puedan hacer algo, ¿no? Difundir información. Yo creo que mi documental es uno de lo tanto posible. Se pueden escribir cartas, se pueden ir a los periódicos, se puede intentar sensibilizar la izquierda europea. Esto es mi obsesión, lo de la izquierda europea, pero todos los sectores deberían ser sensibilizados. Y que la situación es realmente trágica. Yo estuve el año pasado cinco meses en Caracas y viajé por Venezuela y uno realmente ve el hambre en toda parte. Y hay gente comiendo de la basura, eso es horrible. Tuve entera familia, como se ve en la imagen final, que elegí como imagen final, ¿no? Los niños que salen de la escuela y la madre lo llevan a comer de la basura. Eso en un país que se supone sea rico o que se supone sea socialmente avanzado, es absolutamente insostenible. Además, no está pasando en ninguno de los países vecinos. Una vez un dirigente político europeo de la izquierda me dijo que él conocía a los asesores radicales del gobierno en Venezuela y que como todos vienen de la izquierda, todos saben de la izquierda más antigua, más radical, ¿de dónde vienen? En Europa de alguna manera, lo que dice la señora, se han neutralizado. Atacar a los grupos de ultraderecha se hace abiertamente. Pero cuando un buen proyecto político de ultraizquierda, que fue a partir del 2007, Chávez no fue así, siempre fue el 2007 en adelante, cuando empezó a nacionalizar, a tomar control de la economía, a liquidar el sector privado. Y Maduro lo continuó en forma más torpe. Cuando eso ocurrió, fíjense ustedes los partidos de izquierda, ¿cuántos de ellos en España, en Francia, en Italia cuestionaron, separaron eso que Teodoro Pekov hablaba de la izquierda democrática y de la izquierda apegada a valores marxistas? Fíjense que muchos no lo hicieron. Uno ve en varios países de Europa esa dicotonomía. Y el Parlamento Europeo, y ahora que Europa está preparando a tomar sanciones, fíjense quiénes están obstaculizando las sanciones contra los dirigentes del gobierno de Venezuela. Son los grupos de izquierda, unos por pragmatismo y relaciones con el gobierno de Venezuela, incluso por negocios, negocios de país a país. Otros, por razones ideológicas. Buena pregunta. Muchas gracias por ese debate enriquecedor. Dani Vilaró, Orlando Ochoa, Miquel Calabresi. Espero que les haya gustado tanto la película como el debate. Nosotros de parte de Salud para Venezuela le decimos que estamos a la orden y que todo el dinero que se ha recaudado hoy va a ser enviado a primeros auxilios a la Universidad Central de Venezuela. Que estamos a la orden para sus donaciones de medicamentos. Y sobre todo, una cosa que había mencionado Miquel antes, la indiferencia. Este evento se hace para combatir no lo que hace el gobierno, lo que podemos hacer nosotros, lo que está en nuestras manos de hacer. La indiferencia es nuestro mayor problema hoy en día. Y estamos aquí contribuyendo a solucionar el problema. No contribuyendo al problema y tenemos que seguir así porque esta es nuestra misión y porque nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer por nuestro país. El debate continúa en el bar de la esquina, saliendo a mano derecha, el palestino. Los vemos ahí. Muchas gracias.